¿Jake Gyllenhaal será el próximo Mr. Fantastic? Es que según el insider My Time to Shine Hello, Marvel Studios le habría ofrecido el papel de Reed Richards a Jake Gyllenhaal antes de la huelga de escritores. Esto después de que Matt Smith les hubiese rechazado el papel. Ahora, quienes me siguen saben que yo preferiría ver a Jake Gyllenhaal como el siguiente Batman, pues el robabufandas ha estado en las listas para el casting de Batman desde hace muchísimo tiempo. Además de que preferiría que se quedaran con John Krasinski como el Mr. Fantastic del MCU, porque sin dudas este es un cast perfecto. Pero en caso de que se cumpliera que Jake Gyllenhaal sería Mr. Fantastic, sería algo bastante raro. Pues como saben, John Krasinski está en la mira supuestamente para ser el siguiente Batman. Y sería bastante gracioso que el tipo que ha estado en la lista para ser Batman sea Mr. Fantastic y que Mr. Fantastic ahora sea Batman. La verdad es que, aunque no lo había considerado, Jake Gyllenhaal sí sería un muy buen cast para ser el siguiente Reed Richards. La verdad me parecería bastante raro que lo lleguen a castear porque Jake Gyllenhaal ya fue Quentin Beck, a.k.a. Mysterio, en el MCU. Sin embargo, no seré el primer actor que tiene un papel doble en Marvel Studios. Así que la verdad, por mí está bastante bien. Pero ustedes díganme qué opinan. ¿Les gustaría ver al robabufandas Jake Gyllenhaal como el siguiente Reed Richards? La verdad es que a mí me gustaría bastante. Es un cast que me parece bastante cool. Pero ustedes díganme qué opinan. Y si no, no es él, a quien les gustaría ver como el siguiente Mr. Fantastic.